Los recientes ciberataques producidos a nivel mundial durante la noche de ayer han obligado a los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a actuar de urgencia. Los atentados que causaron que varios aviones comerciales perdieran el control y se estrellaran provocando más de 2.000 fallecidos han tenido reacciones inmediatas por parte de los miembros del Comité. Las delegaciones de Estados Unidos y el Reino Unido han declarado el estado de alerta atómico, tras lo cual la delegación norteamericana ha amenazado con romper las relaciones diplomáticas con Rusia. Sin embargo, estos no serían los únicos acontecimientos impactantes a los que habría de enfrentarse el Consejo, puesto que a lo largo de la mañana han salido a la luz informaciones de la CIA y de la mayoría de agencias de inteligencia europeas señalando a hackers próximos al gobierno ucraniano como autores de los crímenes. Ante esto, la delegación de Ucrania ha expresado su desconcierto y ha mostrado su predisposición a colaborar en una investigación de la que ha pedido expulsar a Rusia. Asimismo, también ha expresado su rechazo a una posible intervención militar en su territorio. No se puede consentir que en un país se entre militarmente y no haya ningún tipo de respuesta. Se lo sabe esto nunca y, por supuesto, nosotros no vamos a ser los primeros que nos dejamos invadir ni por unos ni por otros. Paralelamente, y con la relación del gobierno ucraniano con los hackers aún sin determinar, el Consejo ha continuado con el debate en torno al acuerdo multilateral de ciberseguridad. A pesar de la presencia del secretario general de las Naciones Unidas con objeto de clarificar la situación, la sesión final del comité ha estado marcada por las desavenencias entre los miembros que han forzado la suspensión de la sesión. De esta forma, con la falta de consenso como nota dominante de la reunión, el Consejo enfila su último día de deliberación. La moción no pasa.